Ahora sería bueno que hablemos de qué objetivos buscaría el imperialismo norteamericano, Estados Unidos, con un posible retorno de Zelaya, bajo sus términos y bajo sus condiciones, a la presidencia de Honduras. Bueno, hay que reconocer que eso no es un golpe de Estado como lo que vimos en Chile en 1973 a través de América Central, porque el gobierno de los Estados Unidos abiertamente dijo que eso no era una transición constitucional de poder. Pero hay también que reconocer los intereses grandísimos de las empresas transnacionales que existen aquí en Honduras. Y por eso sabemos que hay vínculo, quizás no a través de Obama, pero estos grupos son también extremadamente poderosos en los Estados Unidos y tienen una influencia en el gobierno. Pues la estrategia que hemos visto es que, por ejemplo, en vez de tomar una posición tan fuerte como tomaron en la organización del Estado americano, vimos por parte de Hillary Clinton este método de poner a Oscar Arias, presidente de Costa Rica, como mediador en las charlas entre el gobierno de Micheletti y el gobierno de Zelaya. Pues eso era un paso hacia la reconocimiento del gobierno de facto de Honduras porque lo dio un poquito más de legitimidad en los foros internacionales. Lo que estamos viendo ahorita es que vienen, tienen planificado acá en Honduras las elecciones para el 29 de noviembre de este año. Y esto es peligroso porque lo que van a intentar decir a la comunidad internacional es que una vez que pasan estas elecciones, ya terminó toda la crisis acá en Honduras y ya el golpe de Estado pues no existe. La verdad es que los candidatos para la presidencia del Partido Liberal y del Partido Nacional aquí en Honduras son dos golpistas. Y la situación... Gracias. 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 Gracias.